Acero Producciones 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 ¡Que vayamos! ¡Si, levantemos el dedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vayamos! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Ay, qué bonito! ¡No va a bailar! ¡Ajá! ¡Así! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allí, rosa! ¡Gracias! ¡Gracias, rosa! Ei, ei, ei! ¡Oh! ¡Gracias! Especita, huepecita, 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 huepecita. ¡Soy a la mamá! ¡Y ahora ahora! Silvete lleno, silvete lleno, silvete lleno, silvete lleno, silvete lleno, silvete lleno, silvete lleno. Dale, dale, dale. Acá, acá. Luisa Ronaldo. ¡Clary! ¡Soy el Sánchez! ¡Hoy a Blani! ¡Y ese de mis hermanos! ¡Kolaboran! 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 ¡Y de su besito mi amor! ¡Y de su maldita 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 mi amor! ¡Ontecila! ¡Soy el Sánchez! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes